Bebe la toda, Stephanie. Todo será muy diferente después de hoy. Disfrutemos nuestros últimos momentos de libertad. ¡Ahí estás! ¡Pinchón, fíjate, cuidado! ¿Acaso no viste el globo? Luzer pensó que así podríamos vigilarla después de lo que pasó. ¡Far City Blues está en ABC Family! ¡Repito, Far... ¡Esto es lo que pasa cuando amo algo! Solo era una hoja de lechuga, gracias a Dios. Pudo ser esto. ¡Escuché!